No, pero desde aquí estoy yo, mira Oh, al lado ¿Y del otro lado ahí están al lado? No, para tanquear todo eso, que son pesadas, déjame ver Son normales, todas, hombre No, son todas comunes Con la planta no podemos romper aquí La pesada no tengo que subir de barro No O sea ¿Sería tanquear? Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Rad Bienvenidos al canal, bienvenidos a R Estamos con Kike en otro redito o más Hola Kike Estamos en otro Quetzal Hola, hola Hola, hola A ver, a ver, acércame Déjame en paz, bicho ¿Qué has hecho? Se mira la lanza en serio, eh, en medio de la cabeza Te les envió a la cabeza Te le he clavado de una mera No me he jodido Era Ilu... No manches, no veo nada Ya le llevo la que sabe me muere, bicho Terceras persona la pena como mantener montar ahí está aquí no he mirado nada ok deja de mover el bicho aquí está arriba de mí ok esta es la base que queremos rodear se llaman los escorpiones y están a cueva oscura otra vez radiando la cueva oscura y al parecer tenía los cables fueran aquí que te había dicho lo que vi con el cantor si tenían la parte de esa que te da electricidad todos los cables que voy a acercando el golem para mirarlo en la parte de arriba no estoy seguro si es rompiendo generador rompe los pinchos es que no sé si no van a traer problema que a ver de aquí arriba perfecto perfecto me ha bajado el golem ahí le doy no un poco más abajo abajo sí pero un poco o sea ahora me arreglo ahí está pero están encendidas ah porque hay otra abajo de esta y otra pero bullada creo que le damos dispara de vuelta al mismo lugar no abajo ya no hay o bueno rompemoslo con los pinchos porque la parte de abajo no hay debemos inmolarnos sí sí desde aquí arriba se no ya no hay están por dentro hay otra por dentro bueno 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 aléjate espérate abro un paso ya hay que tendrías que poner un c4 no quiere que el tanque y coloca un misil o algo para romper todo de una pero donde pongo el c4 con un misil tira un misil en una parte de esta de pincho ok pues si me acerco ya me va dale pues tú te acercas y ata los pinchos a ver espera voy eh ahí creo que va bien no espera para que al final te lo rompo todo ok me acerco que tengo misiles espérame avísame sí 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 estoy entrando y vete acercando si quieres ya hay solo manos eh sí hay solo manos también ya mire acércate más hasta donde pégate hasta los pinchos pégate más hasta los pinchos no te muevas ahí no te muevas ahí no te muevas ahí no me lo revienta ahí yo no te muevas ahí no te muevas ahí no te muevas ahí no te muevas ahí Es que me han reventado la armadura. Al final no he soltido nada de lo que pasa. Espera, espera, ¿eh? Al final. Está abajo del goleón, ¿no te pabas? Déjame poner a C4. Si quieres vente, a ver qué tanta explosión hace. No va a ser la reventa ahora, ¿no? Al otro lado tiene que ser el goleón. Hay solamente cuatro. Es que... Espera, espera. Oh, ahí está. No te muevas ahí, ya. Hay una mal... Te está disparando una de manos nomás. ¿Cuántas aviones tiene el directo? ¿Quieres que me haces que directa? ¿Le tiras directamente a la torreta? Si quieres subirte con misiles tiro si quieres No te muevas de ahí Otra No te muevas, no te muevas, no te muevas Vente para atrás Si, si, si No te muevas yo de ahí No te muevas No te muevas, ahí dentro, no te muevas, no te muevas de ahí Vente para el lado izquierdo, al lado izquierdo no hay balas Que se disperse Hay una, hay una, hay una No te muevas eh No te muevas de ahí Ya está, no? No No Ahora Ya está, no? Si Si, el generador lo he reventado Ah, ah, ah Por lo que veo se puede rayar eh, no tienen tanta valora estas retas Y mira la vida el golem Ha bajado casi nada Ya, hay que wepear esto, no? Me ha pegado un lagazo perte Wee por ser cuatro y wepeamos la esta Yo creo que... Pongo Si lo hubiéramos herido este Traemos el otro golem y le ponemos en la montura Si, si Lo voy a tirar ya eh Para el tema de... De que se disperse Si no, no podemos pasar Si, lo pegué todo al cimiento Ahí va a hacer una gran explosión, espérate Listo, viene todo abajo ya Listo Agarra la bala, no? Hay bala Ahí hay sobrecitos Hay un sobrecito, oh si Yo tengo mi cuerpo, balas Toda la entrada llena de pichos, en serio? Es demasiado, no? Es que lo hacen más que nada por el tema del lag, verdad? Como el lag? Osea que te de lag a la hora de rayar Ya? Pues yo creo, a ver Otra explicación, no? A ver Lo bueno es que el golem rompe un pincho Pero muy bonito Me hace uno de daño, a ti te hacen cero Jajaja A ver Es exagerado, me Aquí, entra la bala Si Por aquí cuando vengo yo Yo estoy en primera persona Pues si no, no veo un poro No compañero Que? Aparte de esas plantas Tiene más torretas pero llenas Ahí, esa debe ser la casa a casa Si Del lado derecho Las torretas las veo yo también Si, pero del lado derecho Ya, empiezo a ver Empiezo a... Empiezo a reveretar Eh... plantas, eh? Oooo o oh... No No se no vertical me tiene el fondo Agua 1800 Wow No se ve Pero eso Solo y planta, no? Sí La planta había tenido con misiles, ¿sabes? Te acercas tú, tanqueas, y yo con misiles O con C4 ¿No viste la base? Mira, párate aquí ¿Sí la estoy mirando? No, pero desde aquí va, estoy yo, mira Oh, al lado Y del otro lado ahí está la base No, para tanquear todo eso, que son pesadas, déjame ver Son normales que todas comen No, son todas comunes Con la planta no podemos comer La pesada no te puedo cubrir de gorra No O sea Sería tanquear O romper No, hay que uno se acerque Sí, uno que se acerque con el golem Lo más que pueda, pero para la esquina Entonces O sea, para el lado derecho Sí, hay que romper, hay que romper ¿Por qué lado? Por este, me acuerdo Sí, pongo la flecha Pero hay que reventar las plantas que se pueda, ¿no? Porque si voy de espalda Mira, yo digo tanquear por la orilla Vete por la orilla, ¿ok? Siempre por la orilla Ahora el problema es si no entra, no vale Sí, sí, que sí entra No, no, no hay No entra No, no entra No, no entra No, no, no Ya, ya hace Pero es Me va muy largo Aquí voy a reventar, ¿eh? Si quieres, date la vuelta y revienta la planta como tú quieras No, 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 no importa Pero yo estoy igual, yo estoy igual A ver, bueno, voy a trazar Si estoy retrocediendo Voy a avanzar, ok Oh, se ve el generador haciendo cámaras libres ¿Dónde está? Cámara libre Desde aquí, mira, ponte aquí y pon cámara libre ¿Lo ves? Estoy viendo... Oh, ya, ya, están a por orilla, perfecto Está en la orilla, pero al fondo, pero... Son muchas torretes, y una vez que llegamos ahí, es muy trackeado, como era Ajá Y pues, el otro lado debe... Oh, joder Y a ti también te da el mismo, ¿verdad? La pena es que hay que romper las plantas lo más que se pueda También eso va a causar menos lago, yo creo Al menos no me tomo Si, si, el lag está bien, está bien Eh... ¿Qué? Si, lo haría aún mal en los golen, todo nuestro Se lo haría bien, pero guarda en el golen ¿Cuál? Digo que si nos metemos con los golen, todo golen Y empezamos a pegar bonitazo A lo mejor no echando de... no echando en serio Si, morirían los golen y... Dos más Juhuuu Hola Ya está Ya está, ¿no? Ok, perfecto Ahora sería... Me vengo Espera, eh Déjame ver cómo va a ir el lag Eh... avísame si no pasa el lag Ya, pero hable una manera de que pase Tira, ¿ves? El lag, el lag Ahora paso A ver, no te muevas Paso, pero me van a reventar ¿Te puedo hacer más para atrás? No te muevas, eh No te muevas, eh No te muevas No te muevas Ok, puse una Aléjate, puse una ¿Has roto? No estoy en ello No estoy en ello que te mataron que pasa yo puse ese 4 por aquí no estoy pegado aquí bien pegado estoy a la orilla sí, pero yo puedo entrar suficiente ¿quieres que cambiamos entonces? ¿cambiamos? ok, me alejo, me alejo me alejo, me alejo yo puedo entrar pero a la otra orilla a la otra, al otro lado ¿dónde queremos entrar? bien a la orilla, sí y una vez que entres no te va a dejar entrar bien pero te puedes hacer más hacia la esquina te puedes acercar más sé que te vas a atrás ahí, salte, salte, rompí ahora sigo a entrar fácil porque no me van a dar las torretas hay una torreta nada más ¿voy? eh, sí igual, 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 yo estoy listo pégate igual tú, pégate, 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 pégate ahora 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 hay que mirar cómo entrar, ¿no? miro con el 4-3 acércate más acércate más estoy estoy estoy, ya déjate si wey espérame, espérame, hay uno más todavía aquí ¿te apagaron todas? la mierda de la torrente ¿todas, todas? sí, sí, todas, todas de ese lado ¿qué del otro lado todavía? falta el otro no, estás solo eh, bueno, rompo aquí en esquina espérame, cámara libre eh, tercera persona no, otra esquina no creo, ¿verdad? tanqueó la otra esquina para que lo intentara romper ahí un huequito y con ese huequito ir eh, no no, no, no entra ¿no qué? no entra, tendríamos que ir igual cambia de la armadura al golem igual y romper la misma esquina porque ¿pero qué esquina? la la otra esquina de la que está encendida lo mismo o lo mismo sí ¿eh? cuál de toda la esquina de la esquina mira, voy a romper aquí, ¿no? no te digo pero una vez que rompa o acércate o acércate para agarrar mi cadáver bueno, bueno, voy a romper, voy a romper una dos puse dos para que rompa y da ves que ahí ya no se puede pasar a ver, espera ya listo ya le voy a cambiar ok sí, nos matan que ahí hacemos lo mismo ¿compiste el mismo lugar? o así por abajo, ¿no? el cimiento sí el problema es que aquí me van a... aquí me van a... aquí me van a dar las torretas, voy a ver si me puedo colar que tengo un caso espérame, espérame a la base no, pero... ¿a qué va a ser? a aquel anciano no, a la siguiente torreta no, no puedo ok, acércate acércate, agarro los cadáveres los cuerpos míos y... a veces recupero pechera y todo porque tengo bien poquita vida tengo que matarme otra vez pero corre directamente a hueco, ¿eh? espera ¿qué? y haces la animación como que estás tirando... piedras para que te detecte la torreta? ¿o no? no, no me detecta si lo hago de frente te tampoco ok, voy a... te lo oyo que no lo miro ahí ves donde es por eso quiero bajarle la antorcha, espera espera, ahí te lo entro yo he puesto la antorcha aquí ahí está ok ok no me han disparado, ¿eh? no no, no haber looteado tu cuerpo estoy looteando y la otra bolsa aquí tengo aquí tengo ¿y mi bolsa llega? eh... mejor... espérame a ver que tengo espérame... tengo... pies y cabeza tu vientre mejor mi mohlo, ¿no? mejor mi mohlo, ¿no? con mi mohlo, déjame por- arrémate arrémate ya no te dispara ninguna torreta? ¿Dónde voy? Ah, por esta. Sí. Sí, la de allá al fondo. Ok, voy. Aléjate. Aléjate, 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 aléjate. Ok. Paso, eh. Ya está, ya está. Hasta la vista, eh. No hay torretas, ¿no? Eh, hay un generador ahí. Espera, espera, el generador está afuera. Flecha de fuego. ¿Siguro no hay nada? Sí, te han disparado, torretas. ¿Tú un fire? No. Hay un generador, pero no le pegues. ¿Qué pasó? ¿Qué hace? Un agresivo. Trae el Ketsan, trae el Ketsan. Están agresivas, ¿no? Sí. Pues vente. No, el Rex y los Griffiths. Han muerto el golem. Ok. Necesitado. ¡Hasta. Un agresivo celeo. Ah. ¡Mierda! 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 Tengo una petera dentro de mí que no me deja moverme, gracias Ya, otro bien, ¿no? Ahí le dan, ¿no? Sí, ahí le dano al petera, ya Ya, al petera le dano Ahí está, me murió Aquí no te da, me voy yo Aquí pon cámara libre Aquí, ¿no? Cámara libre Sí, vas a ver la casa Oh, ok, ok, ok ¿Este es? Sí Espérame, espérame, me deja poner la de este Desgarrar Párate para acá Me van a matar, eh, las torretas Me disparan a mí Espérate A mí me van a matar No, antes de que llegue no sé si pueda colocarla Recuerda que el waller este tiene todo, eh Ok Me llevo dos Ok Ok Déjame sacos Eh... Eh... Eh, 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 eh Déjame un saco Espérame Ni hay fibra aquí, bueno, macho, así que hay Toma 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 becha, da becha Tena otra becha, da becha Tena otra becha, de la otra becha Tena otra becha Pará, pará, chos mío Sí, ponos ahí, que se pongan los enemigos agresivos y venga, y cuando revivas te van a tener Ahí estás Ahí estoy Prepárate, ya sabe dónde inmular Espérame, espérame, con tu un vistazo Un vistazo más, compañero Eh, 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 eh La puerta que me queda Dale a la puerta A la puerta Que me queda Dale A la puerta No tienen bala, ¿o están todos, sólo, malo? Mmm Espero que los animales no me dejan pasar ¿Quieres que hablemos que estén agresivos uno por uno? ¿Por qué no le doy, compañero? ¿No hay un buco o algo? No, este es tu golem que te ha atravesado, hazte para atrás Corre ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Un dragón! ¡Un dragón! Espera ¿Rudy cuándo? Ok Yo te digo cuándo me trate ¿39 estás en la pesada? Ok Si Si ¿Cuándo te dure? Espera Así es como puedes ¿Ya? Si Puse, aléjate Y... detono, y... detono ¿Primero? ¿Primero? Eso, para afuera Detona ¿Para bicho? Monta la C4 ¿Para que ha apagado la forma? ¿Para que ha apagado la forma? Ok, detona bicho Monta Listo Corre Espérame Te digo que reventaste, pero yo te aseguro que ahí reventaste un millón de cosas Oh, chaval Espérate, creo que el reventaste... ¡No manches! ¿Qué? Espera, espera Espérame Que sí, que sí ¿Qué hay? Solamente tres torretas de mierda ¿Pero sí? Ah, no, espera, espera Habría un buen destino aquí encima Tú dime cuando vaya, eh Tú dime Eh... ¿Ahora? Aléjate No, no te alejes, 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 acércate, acércate ¿Qué vas a hacer? El generador Tantas torretas, tantos cercuarios, o sea, tantas torretas, tantas plantas, y lo único que tiene es casi de piedra Oh, aquí está el luz, compañero ¿Está haciendo el bloqueado? Esto no tiene nada Herrería Pie de... Todas las pie que tienen aquí Exiles ¿Esta quién es? ¿Aquiles? No sé ¡Catalejo nuevo! Eh... No compran nada con C4 No Tiene un chino que vamos a hacer... Nada de carbón, no quiero Mira ¿Qué? Aplicador aquí Metal... Tienen la base de agua de agua ¡Lol! Mira los látigos Sí Sí Topane Este me lo llevo todo Y ahora, compañero ¿Sabes qué es lo raro? Que tengan DODOS No sé No sé Este DODO tiene tres cañones Uno, dos... Tres cañones Tiene montura de Megalodon Ascendant Y van a tamear golem Y van a tamear golem Sobre el tema de los kits Sé que me lo piden bastante por Instagram Y que yo había dicho que lo iba a dar por ahí Pero quiero que entiendan que se me hace un poquito difícil dar kit por el tema de mi trabajo Ok, y la idea de que abrir otro servidor es para hacerlo cluster con Ragnarok Aún no lo tengo listo Me imagino que para cuando estés viendo este video ya lo tenga de todo listo Uno de los problemas principales que se me está dificultando es la transferencia del jugador Ok, aquí abajo en la descripción les voy a dejar el nombre de los dos servidores Tanto como de Eastland y el de Ragnarok El de Eastland es de 32 El de Ragnarok es de 42 jugadores Bueno, ya vamos a hacer bastante y como les digo es 100% gratis Es para que ustedes lo disfruten Yo no juego en los servidores Solamente me dedico a dar kit, a darle un poco de mantenimiento Y espero tenerlo listo en cluster Para, terminando este video Ok chicos, ahí les dejo el video Espero y les haga gustado Si gustas dejar amor deja tu like Si no estas suscrito te invito a suscribirte Un saludito y nos miramos en el próximo video Bye bye Un saludito chicos, gracias por dejar amor Un saludo De la humour de Un saludo Un saludo Gracias.